Hola amigos de Peruvian Spirit, nuestro destino en esta oportunidad es la hermosa Laguna Huilcacocha, la cual está ubicada dentro de la famosa Cordillera Negra, en el Callejón de Huaylas y a pocos kilómetros de la Sea de Huaraz, capital del departamento de Ancash. Asimismo, esta caminata es muy popular en la zona, por ser de un nivel de dificultad fácil y por ser realizable en un solo día. Pero, ¿cómo se llega a la Laguna Huilcacocha? Para esto primero se debe tomar una movilidad por 15 minutos de ruta desde Huaraz hacia el poblado de Santa Cruz, a la altura del puente Chihuipam, y seguidamente se debe completar con un trekking de dos horas y media en zig zag hacia la misma laguna. A nuestro criterio, hay tres formas de llegar al puente Chihuipam, partiendo desde Huaraz, y estas son... 1. Opción Agencia de Turismo. Necesitarás un tour para el trekking hacia la laguna. La mayoría de las agencias se ubican en la avenida Fizcarral, y tienen un costo aproximado, por movilidad de guía, de 40 a 60 soles por persona. Si negocian a más personas, mejor es el precio. 2. Opción Mochilero. Desde Huaraz, toman por un solo una combi en la calle Hualcán, hasta el puente Chihuipam. Se recomienda salir temprano para aprovechar todo el día. 3. Opción Vehículo Particular. Se sale a Huaraz por la carretera 3L, con dirección sur hasta el puente Chihuipam, ubicado a 9 kilómetros. Si cuenta con movilidad adecuada, y de preferencia 4x4, se continúa seguidamente por una trocha firmada, por aproximadamente media hora más de viaje hasta llegar a nuestro destino final. En esta opción, no se requiere realizar trekking, ya que la movilidad llega hasta la misma laguna. El trekking inicia en el puente Chihuipam, pero recuerda que la ruta es un pendiente elevada, así que para disfrutar más de sus bellos paisajes y sin impedimentos físicos, es mejor tomarse su tiempo. El recorrido dura un día, con una caminata que dura aproximadamente dos horas y media. Esta laguna se ubica a 3.745 metros sobre el nivel del mar, así que una experiencia previa de aclimatación por la ciudad de Huaraz te ayudará. Una vez en esta laguna, se puede apreciar toda su belleza. Esta zona es un mirador natural de la cordillera blanca, desde donde tendremos vistas panorámicas de los nevados Guascarán, Hualcán, Churup y muchos más. Asimismo esta laguna está rodeada de plantas de Totora y Chuqueñual. Asimismo veremos también patos silvestres, animales acuáticos y varias especies de aves. ¿Cuál es la mejor temporada para viajar? Se puede visitar todo el año, sin embargo para apreciar mejor los paisajes, se recomienda ir después de la temporada de lluvias, entre los meses de abril a septiembre, ya que el paisaje es predominantemente verde y las nubes con queda nos otorga el paisaje un detalle visual mágico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!